¡Hola! Quiero mostraros este juego de tez, modelo Mumega. ¿Veis que viene una caja ideal para regalo? Es un juego de tez japonés. ¿De acuerdo? Está fabricado en porcelana de alta calidad y decorado a mano. ¿Veis que es una porcelana muy fina y el dibujo es bastante, bastante chulo? Como curiosidades os diré, tiene 5 cuencos. Una forma de saber si los juegos de tez son japoneses o no, es por el número de cuencos que trae. En juegos de tez japoneses jamás encontraréis que tienen 4 cuencos, porque en Japón el 4 es el número de la mala suerte. Uno de los números de la mala suerte. Entonces, los juegos de tez japoneses, como norma general, traen 5 cuencos. 5 o 3. Asa. La tetera es de 0,6. Viene con 5 cuencos. Y una data importante, esta tetera no trae el infusor, porque lo trae en la boca. No sé si lo podéis llevar a ver. Entonces aquí echaríamos las hojas sueltas y una vez que tengamos el té infusionado, lo servimos en los diferentes cuencos. Bien, pues este es el juego de té. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.